¡Suscríbete! Soy animal por como rapeo, el por como lo tratan Así que tranquilo, soy chico, soy bueno con los chanchos Yo le doy de comer rico Le doy de comer rico, el por como lo tratan Que chucha habla sin nipa, la comida del perro te alcanza Ey yao, ya tú sabes hermano, en la pista Son animales, no unos putos animalistas Animalistas, pero tú paras con las chuecas Tú paras con los chanchos, con la bomba que le pepa Por favor hermano, no tú sabes que el pájaro Yo muy el mágicar, que se transformó en un llánados ¡Cáralo! ¿Por qué no le respetan? Él piensa que la vaca tiene tetas Y a tu mano, tiene ubres Oye que, Rafa, tú eres más larga que... ¡Ya para eso imbécil, que la vaca tiene tetas! ¡Oye tú estás verde! Eres chico, pero bestia Ya tú sabes, es chico bestia, Teen Titan Pero acá no sale, de que concepto se habla Es que sí, habla sobre las instrumentales Está en jirafas, el animal es jirafales Por favor hermano, habla sobre las instrumentales Tú vives con los animales solo por ideales ¿Jirafales? Oye, ¿por qué? Yo le dije burro y Kiko decía yo por qué ¡Hermano! En la consola, mi nene ¡Hermano! ¡Tu culo así tienes! Sí, es firme, era burro Kiko decía yo por qué Y Godine se hacía el huevón y preguntaba Yo también ¡Hermano! ¡Hasta, yo te amo de Bobby Keep! ¡Yo te hago un bodybent! ¡Hermano, como un animal free! Ya lo tiene ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, qué fuerte! ¡Réplica entre todos! Esta guana la firme la gente que rapea El yao que te tararea O si no te freestylea Tú no lavas ni tampoco has llenado la batea No es coincidencia que está en medio Te volteas o te volteas Te volteas o te volteas Aunque no lo creas Yo soy sucio Pero también soy de limpiar ideas Así que tranquilo Yo te parto Y vienes con la casaquita De Bruno Pinasco Porque sorprende a la gente Y justo le habla de limpieza Que vende detergente Lo vende para todo el tallado Para todo el underground Él vino con ADR Por el estilo maleado Por el estilo maleado Al que vende detergente Bruno Pinasco Tú pareces de 40 Pero tienes 20 O es igualito Y a la firme Algo Le voy a contar Que no sabían Que era cabrón Yo tengo 40 Pero parezco de 20 Tú pareces de 10 Y hasta que se te caen los dientes Y pues te gano Te dejo en un recipiente Ya lo que me ha imbute Te dejo la M en la frente La M en la frente Por supuesto Así que mano Mejor sé honesto Que es Bruno Pinasco Por supuesto Soy Bruno Pinasco Porque yo no envejezco Tú no envejeces a la firme Yo no entiendo trolo Me llega el pincho mi rol Yo lo cumplo y lo hago solo Vengo desde lejos Me saco el polo Siendo chivolo Yo no soy Pinasco Pero me dirán su nono Él no envejece Para improvisarte Pero cuando veas una cana Vas a desahuciarte Vas a querer suicidarte Y matarte Yo voy a estar de lejos Y voy a alucinarte Yo te alucino también Arriba que estabas Y no me importa Porque no la clavan Que sea viejo Que tenga canas Que sea maestro Rochi No necesito llamar a una ¡Va! 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 Sí, sí, yo ya me voy No, no, no ¡Va! 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 Gracias por ver el video.